Vamos a conectar con Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Don Gabriel, bueno, ya tenemos resultados. Partido Popular, 22 escaños, 22 eurodiputados, Partido Socialista, 20, Vox, 6, Alvise, 3 y casi 800.000 votos. Los mismos que sumar. ¿Esto por qué ha sido? Bueno, a ver, parecería que el espectro de derecha o centro derecha no ha convencido a ese nuevo electorado y también hay que tener en cuenta ese casi medio millón de nuevos votantes, casi todos muy jóvenes, en los cuales tenía muchísima penetración la agrupación electoral. Se acabó la fiesta, ¿no? Así que, bueno, deberían hacer realmente ahora una reflexión, tanto PP y Vox, con sus propuestas a la ciudadanía en materia europea. Creo que les ha pasado una factura al PP, sobre todo, el haber votado el 85% de las propuestas, igual que el PSOE y a Vox, y le ha pasado factura el apoyo a Zelensky, el estar en contra de investigar el tema de Pfizer y estar en contra de investigar también Pegasus. Así que, bueno, parecería que eso, aunque ha crecido en votos, pero, bueno, en este escenario parecería que ha tocado techo Vox a nivel europeo, ¿no? Desde el punto de vista electoral, el escrutinio han notado incidencias desde la última conexión. ¿Ha habido algo que puede hacer sospechar de que no ha habido transparencia electoral, según los datos que ustedes han ido recabando? De momento, es pronto todavía, porque ¿cuál es el problema, don Jesús? Que las mesas electorales han interpretado que ellos tampoco tenían que exhibir las actas electorales hasta las 11 de la noche. Así que yo hace apenas 10 minutos he podido obtener esas 10 fotos de la mesa electoral que ha estado allí. Es una cosa escandalosa realmente la interpretación, completamente capciosa que se ha hecho. Somos el único país de Europa que no ha sabido el resultado. Todos los demás países lo saben, exceptuando Italia, que en este momento, hace 10 minutos, ha cerrado esas mesas electorales. Pero realmente, esto es para hacérselo ver. Es realmente muy grave lo que ha ocurrido en España, que en Francia, en Irlanda, en Alemania, en Bélgica, se supieran absolutamente de hace horas los resultados y en España no. En este caso, don Jesús, España no ha necesitado ni siquiera apagar la web electoral. Ya directamente con ese decretazo de Sánchez que lo proclamó la semana pasada, diciendo que hasta las 11 no se puede dar ningún resultado, pues no han ni siquiera necesitado apagar la web electoral. De hecho, de momento, estamos ahora a las 11 y 12 de la noche. Yo estoy conectado a la web electoral, que es resultados.eleccioneseuropeas.2024.es, y sigue la web sin dar absolutamente ningún resultado. La web oficial sigue sin dar resultados. Tenemos que saber los resultados a través de la prensa. Es realmente escandaloso esto. De verdad que no lo podemos dejar pasar. Y esto, desde su punto de vista electoral, lógicamente tendrá una intención, ¿no, señor Araujo? El problema es que no lo sabemos, don Jesús. Usted sabe que todo el tema electoral está envuelto en un halo de misterio. Es un dogma de fe todo lo que nos dicen de parte electoral. Pues tenemos que creerlo porque sí. Y, bueno, hace falta muchísima integridad electoral. Yo, sinceramente, esta tarde he hablado con muchísima gente, porque estuve desde las 7 y pico para entrar al Colegio Electoral, hasta las 11, incluso hablando con policías, con funcionarios de la administración. Me he enterado cosas escandalosas. Le voy a dar una primicia, don Jesús. En el colegio electoral en el que estaban los representantes de la administración, ninguno era funcionario. Eran todos familiares de funcionarios que ellos no iban, pero les dan la opción de colocar a tres o cuatro familiares. Es realmente escandaloso. Estos familiares no tienen experiencia electoral ninguna. Sencillamente le han dado un pequeño panfleto, le han dado la tabla de Indra para subir esas actas electorales, pero no tienen experiencia electoral y no son funcionarios. O sea, esto es muy escandaloso. Son representantes de la administración que no son funcionarios. Cobran 250 euros, me lo ha dicho el chico que ha hablado conmigo, 250 euros cobran por esa jornada, claro, a cualquier particular o por ser familiar de algún funcionario y le viene muy bien, pero esto realmente confronta seriamente con lo que viene establecido en la LOREC, ¿verdad? Señor Araujo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy amables. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.